Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Pelotazo, aquí es Asturias Televisión. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su casa, la casa del fútbol modesto, donde como cada martes lo que vamos a hacer va a ser intentar superar la voz que tengo, la voz de ultratumba, en la que estamos un poquito intocados, pero vamos a intentar ir sacando el programa adelante. Un programa que va a costar básicamente del reportaje de la Unión Popular del Angreo, porque el otro día nos fuimos a Gansábola a grabar la vuelta entre la Unión Popular del Angreo y el Alondras, en ese partido que con suspense acabó pasando la Unión Popular del Angreo. Pero antes de nada lo que quiero hacer es como siempre agradecer a nuestros patrocinadores, a los que están ahí siempre lo tienen, Cárnicas la Nave, 9-8-5-7-4-0-4-0-0, también en la Plaza de Abastros de la Felguera, en Langreo, y también en la choricería número 42 de la calle Juan Álvaro González, 42 de Gijo. Bueno, pues dándoles las gracias a ellos y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Lo primero, darle la enhorabuena al Oviedo Betusta, al equipo de Javier Lozada, que lograba el ascenso a segunda división B después de 16 años de intentarlo y de no conseguirlo. Un Oviedo B que ganaba, que vencía por cero goles a dos en el campo de Mutilba, en Pamplona, y que luego le servía esa renta para ganar por tres goles a uno aquí en el requesión. No, no. Un grupo de Langreo ya decimos que con mucho suspense, porque llegó a tener un 0-3 a favor del campo de la Londras y luego la Londras llegó a empatar, sobre todo cimentado en esa segunda parte del partido, en la segunda parte del partido de González, y el Langreo le tuvo que dar la vuelta en la prórroga y tuvo que acabar con el suspense en la prórroga. El Mariano del Banco lo intentó, tuvo ocasiones, pero no pudo marcar el segundo gol que le hubiese dado la clasificación ante el San Fernando, con lo cual se queda afuera el equipo de Oli y de Luis Gallego. Y el Llanes, que caía por tres goles a cero en el campo del Portugalete, bueno, pues no pudiendo hacer nada más, porque rápidamente Bonilla era el que hacía un doblete rápido que en apenas 7-8 minutos de partido dejaba a los llaniscos con un 2-0 en contra en el que ya no tuvieron capacidad de reacción. Vamos a ver todo lo que ha acontecido en Anzabal el pasado domingo en ese pequeño reportaje que hemos preparado, bueno, pequeño no, grande, gran reportaje que hemos preparado de ese Unión Polar del Langreo 2, a Londras 3. Calle Casimiro Grande, número 6, La Felguera, Yangreu. El Requesiu de Luis, calle Constitución, número 20, Sama del Langreo. Y Clínica Fisioterapia Alemar, calle Constitución 31 Bajo, Sama del Langreo. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Bueno, míster, ¿demasiado riesgo o no? ¿Demasiado riesgo? No, demasiado... ¿Demasiado sufrimiento? Eso es, demasiado sufrimiento, eso sí. La primera parte estaba controlada, tuvimos nuestras opciones, no hicimos gol, el rival sabíamos que iba a tener opciones porque es un buen equipo. Yo ya lo sabía cuando nos tocaron, que la gente los menospreció, ya lo sabía después del 0-3, que la gente los volvió a menospreciar. Yo sabía que era un buen equipo, que tienen buena gente. Si es verdad que no supimos gestionar esa tranquilidad que teníamos que tener porque al descanso, la eliminatoria se divide en cuatro partes, en la tercera o en la cuarta parte, que era el descanso del segundo partido, nosotros teníamos una ventaja cómoda y no la supimos gestionar, sobre todo porque en el momento que nos meten en el primer gol nos pusimos un poco nerviosos. Aún así, quiero felicitar a los jugadores porque pasar una eliminatoria es muy complicado, independientemente del partido o el resultado que traigas del partido de ida. Hicieron un esfuerzo extraordinario, metieron tres goles en el primer partido, dos en el segundo y creo que merecen estar mañana en el sorteo. Quiero que tengan premio, quiero que la gente valore y sobre todo les dé las gracias porque es muy difícil estar en el bombo mañana, un montón de equipos que quedaron fuera hoy, Asturias creo que no pasa ninguno, entonces quiero que la gente lo valore eso. Quiero pedirles el apoyo, los jugadores rinden mejor cuando la gente está con ellos que cuando la gente está en contra. Los jugadores tienen una ilusión máxima por ascender, máxima por ir pasando rondas. Están muy motivados, muy ilusionados, trabajan todos los días muchísimo y necesitan un poquitín, un poquitín de apoyo porque con ese apoyo funciona muchísimo mejor. Hernández, la sensación de que allí salió todo de cara, la gente, el apoyo de la gente, quizás han asustado el 0-3 en el marcador y todo eso se volvió aquí en contra, la ausencia de público, la ausencia, como está usted diciendo, del apoyo de la gente y quizás el desenchufarse un poquitín o el entender que ellos vinieron aquí a creer en el resultado. Yo lo dije después del partido de Cangas, que venir con ese resultado al rival le hacía muy peligroso, no tenía nada que perder, venía con muchísima confianza porque se había metido en las últimas jornadas y era un premio grande porque no era el objetivo o había otros equipos más poderosos que tenían ese objetivo y ellos lo consiguieron. Y bueno, pues contagia un poco todo, ¿no? El resultado, la gente menosprecia a todo el mundo, en el fútbol en general, en la vida también, en particular, hay que jugar, jugar al fútbol es muy difícil, ganar partidos es muy difícil, hacer goles es muy difícil, vuelvo a repetir, hicimos tres ahí y dos aquí, tiene un mérito extraordinario, estamos mañana en el bombo, vamos a seguir adelante con la misma ilusión que cuando empezó el playoff, con la misma ilusión que vinimos de Galicia, digo bien, estamos tranquilos, y se lo dije a los futbolistas ahora, tiene mucho mérito, que nos gustaría que nos apoyara la gente, está claro, vuelvo a repetir, porque los jugadores con apoyo rinden mucho mejor, pero sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que somos, sabemos lo que nos cuesta, lo que nos cuesta a nosotros ser segundos, que no lo valora nadie, lo que nos cuesta pasar una ronda de playoff, que no lo vuelve a valorar nadie, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a estar, dormir hoy tranquilos, porque el equipo está en la siguiente ronda, y vamos a estar esperanzados en que mañana tengamos un poco de suerte en el sorteo y podamos continuar adelante. Está claro, si nosotros en ningún momento pensamos que iba a ser fácil pasar de ronda, nosotros sabíamos que teníamos que hacer un partido perfecto allí, como hicimos, y teníamos que hacer un muy buen partido aquí si queríamos pasar. Hicimos las cosas bien en la primera parte, e hicimos muy bien las cosas en la prórroga, solo tuvimos 45 minutos de desajuste, unido a que el rival es bueno, juega, prepara los partidos, tiene tantas ganas como tú, tiene tanta preparación como tú, tiene buenos futbolistas, que yo ya lo dije, que eran un buen equipo y tenía buenos futbolistas, estamos tranquilos, vamos a esperar qué pasa mañana, vamos a prepararnos bien, vamos a ir con ambición, el camino es larguísimo, vuelvo a repetir, cuando vinimos de Vigo la gente decía que estábamos ascendidos, hoy con el 0-3 antes de empezar la prórroga que estábamos eliminados, esto es enormemente largo, queda una eliminatoria, solo una, no podemos pensar más allá, cuando miras muy lejos tropiezas con lo que tienes cerca y te equivocas, estamos confiados, la gente está entera, está con seguridad en lo que hace, los veo ilusionados y creo que somos unos firmes candidatos a pasar la siguiente ronda. Cuando salisteis hoy a por el partido, Hernán, ¿tendió la sensación de que alguno de tus futbolistas estaba menos ilusionado o creía menos en sus posibilidades que el equipo rival? No, para nada, de hecho creo que no iba ni un minuto de juego, habíamos tenido dos ocasiones de gol, sacado dos córners, estábamos volcados, de hecho en la primera parte tuvimos opciones, vuelvo a repetir que ellos también las tuvieron, es lógico, partido que plantearon a tumba abierta, la gente sale ilusionada, concienciada, motivada, segura de sí misma, tenemos que corregir, eso sí es verdad, la segunda parte porque nos hizo daño el primer gol y nos generó dudas, también es verdad que tenemos mucha gente joven, que las experiencias en playoff te ayudan a gestionar estos partidos, vuelvo a repetir, pasar una ronda del playoff es muy difícil, nosotros llevamos aquí tres años y ya caímos dos veces, esta continuidad tiene mucho mérito, espero que sirva para los jugadores novatos, por decirlo de alguna manera, para aprender, vamos a mirar hacia adelante con optimismo, con ilusión, preparar el siguiente partido y vuelvo a repetir, creo que somos firmes candidatos a volver a pasar otra ronda sabiendo lo difícil que es. ¿Qué es lo que se ha hecho? Que como con el 0-2 del André o con el 0-3 un poquitín de ansiedad y con el 0-3 un poco más de ansiedad, quizá se empezó a perder un poquitín la eliminatoria allí. A ver, nosotros tenemos un modelo de juego, una forma de jugar muy definida, es decir, somos un equipo que intentamos jugar, ser mejores que el rival jugando, en casa tenemos que hacerlo, lo hicimos durante todo el año y creo que en nuestra casa tuvimos mucho más balón que el André. Para mi forma de ver, el partido de la ida es, creo que es demasiado palo para nosotros un 0-3, creo que en ese aspecto sí. Que podríamos haber agarrado, amarrado, tal, es muy difícil, nosotros no sabemos jugar a eso, es decir, de hecho se vio en la prórroga que seguimos jugando de la misma manera. Y bueno, pues pueden venirse las ocasiones del angreo y la verdad que ellos estuvieron muy efectivos, supieron jugar un partido, sabían bien a lo que venían en la ida, a no encajar y a ver si sonaba la flauta y metían un gol, porque tienen jugadores determinantes en la parte de arriba, como si se fue, ¿no? Te sorprendió eso, que en los primeros 120 minutos de partido el André, bueno, pues conservara el 0-3, en los 120 minutos, tú lo vales el partido, perdí, pues contra el 3 y luego la segunda parte de la prórroga que se desarrollara todo, que lo pudieras desarrollar todo. O sea, la idea era, yo creía que empatándoles la eliminatoria, que podíamos tener opciones porque veníamos en una dinámica muy buena, el parón no nos entró nada bien, ¿no? El acabar rápido, el pitar y el final, poco después de meter el gol del que empataba la eliminatoria, ese parón, pues a lo mejor no nos vino lo bien que a lo mejor le pudo venir a ellos para sentarse un poquito más, para hablar, para corregir cosas y corregir, pues alguna cosa que en ese momento no funcionaba, ¿no? Bueno, las cosas del fútbol es así y lo que sí que tengo claro es que nadie ha dado un duro por nosotros, porque la verdad, seguramente vosotros tampoco, después de un 0-3, este equipo ahora viene aquí lanzado y lo goleamos. Yo creo que es la idea, con todo el respeto, ¿eh? Los que no vieron el partido, a este equipo lo goleamos y hemos demostrado, hemos dado un golpe a la mesa, que es algo importante, independientemente de que no hubiésemos pasado, ¿no? Porque este es un campo consolera, es decir, yo aquí vine con el Alin en segunda B hace 20 años, ya damos 0-3, el año que yo creo que bajó Langreo y bajamos nosotros con el Alin en segunda B. Bueno, pues no es fácil, no es fácil hacer lo que hicimos, tenemos que estar muy orgullosos, yo sé que a los chavales eso no les vale, porque el usuario, no es que esté roto, pero los chavales están desconsolados porque hicieron un esfuerzo titánico y no tuvieron el premio que creo que se merecieron, porque es importante el resultado que consiguió Langreo allí en Cangas, en 0-3, que no había conseguido ningún equipo en casa, perdíamos solo tres partidos, pero yo creo que si le podemos dar, igual tiene más relevancia levantar una eliminatoria fuera de casa, la levantamos y no nos dio para más, es decir, tristes, pero pensar en que lo intentamos, pensar en que todas las iniciativas que hice o que hicimos el cuerpo técnico para levantar la eliminatoria, mis futbolistas creyeron, eso es un orgullo como entrenador, es decir, iniciativas de vídeos motivacionales, sobre todo que creyeron en el sistema que empleamos, este sistema lo empleamos este año también en San Lázaro contra Compostela, perdimos 1-0, no perdimos el medio de todos, pero es que tuvimos la leche de ocasiones, y fue una cosa similar a esto, la diferencia con ese partido con este, es que no tuvimos el acerto que tuvimos hoy, y aún así creo que aún podíamos haber matado un gol, sobre todo la primera parte, es decir, alguna opción que tuvimos, al filo de la primera parte, al terminar, tuvimos una ocasión, un varo, el carrilero izquierdo que llevo al área, es decir, mis chavales creyeron en mí, y eso es que yo no tengo palabras, estoy súper orgulloso de ellos, y dolido, lógicamente, porque quedar eliminados nunca es bueno, pero creo que hemos hecho algo muy bueno. Eso muy pocas veces se ve en el fútbol, y ellos se dieron cuenta de eso, es decir, no es fácil, no es fácil que un público, exigente con su equipo, lógicamente, que después que sepa valorar el trabajo y el esfuerzo que hizo mi equipo, es decir, creo que entendieron que fuimos mejores que el Angreo hoy, que por circunstancias, pues, nos faltó algo para pasar esta eliminatoria, y que, bueno, pero que nos vamos para Galicia, pues, ya no está, pues, en el playoff, eso es lo triste, ¿no? Partido patrocinado por Bueno, después de ver el reportaje entre la Unión Pobre del Angreo y la Alondra, ya nos quedamos sin tiempo para más, con lo cual vamos simplemente a despedir, a dar las gracias a los patrocinadores, a los que están ahí siempre con nosotros, se lo tienen, choricicuesolachoriceria.com, donde a través de esa página web pueden encontrar todo lo que tienen disponible en las tres tiendas y en la nave, en la fábrica del Calvario en Noreña. Bueno, y con ellos y con todos ustedes, les emplazamos para que mañana nos sigan, porque vamos a hablar de esa otra eliminatoria, la que hay para el ascenso a región preferente entre el Coyote y el Pumarín, que quedó, bueno, pues, bastante tocada, ¿no? Con ese 4-1 que le andó su Coyote al Pumarín, hablaremos con el entrenador del Coyote que estará aquí para acompañarnos. Así que, hasta entonces, no nos fallen. Nos vemos. Coyote al Pumarín